Música Trasladamos ahora a Montegüey para mostrarte el anticipo de lo que va a ser una nueva edición de la Fiesta de la Siempre Directa. Música Edwin, buenas tardes y promocionando una de las fiestas más importantes que tiene Montegüey, pero también este año con festejos especiales. Sí, sí, en realidad es la fiesta más importante que tenemos año tras año, como en muchos lugares ha pasado, venimos dos años sin poder realizarla, así que estamos con todas las energías y con muchas ilusiones de que sea una de las mejores ediciones desde los últimos tiempos, por varios motivos. Primero porque la fiesta nacional es la vigésima primera y... Recordemos, fiesta nacional de la Siempre Directa. Fiesta Nacional de la Siempre Directa, vigésima primera edición y también se hace en conjunto con la Expo Itay, que es la exposición que organiza el Colegio de lo Técnico, que también cumple 50 años de manera ni interrumpida. Y se hace siempre juntos la exposición con la Fiesta Nacional de la Siempre Directa. Así que bueno, hemos armado una programación muy importante, con muchísimas actividades, pensando en todas las edades, en todos los gustos. Va a haber una exposición mucho más grande que otros años, espectáculos también de gran convocatoria y creo que bueno, la edición número 21 y la 50 de Expo Itay se lo merece. Contanos los días, los horarios y la programación fundamentalmente. Bueno, lo principal, hay varias actividades en las semanas anteriores, pero lo principal va a estar concentrado en lo que es 3, 4, 5 y 6 de noviembre. El día 3 de noviembre volvemos con nuestras jornadas de agregado de valor y ya el día viernes estamos iniciando por las horas de la tarde, 19 horas, con el acto inaugural. Y luego, bueno, ya se abre la muestra a la visita del público y comenzamos con los distintos escenarios. Va a haber un escenario dentro de la misma muestra con distintos números, que es lo que la tradicional Peña del Expositor, que se hace el viernes 4 por la noche. Y en un nuevo espacio que hemos generado para esta edición, va a haber un escenario mayor, donde este primer viernes vamos a tener la actuación de Que Locura, bueno, que está dirigido a la gente joven y no tan joven también, que queremos que pueda disfrutar con la entrada totalmente libre y gratuita. La gente que quiera participar con Stan, como expositores, ¿cómo tienen que hacer o ya está todo cubierto los espacios? La verdad que ha habido una muy buena venta, tanto de Stan para comercios como para industrias. Eso lo pueden hacer tomando contacto con el Colegio Itay o con la misma Municipalidad de Montevuey, para poder saber qué queda disponible, los costos. Así que eso tengo entendido por la comisión que organiza la exposición, que venía muy bien la venta, mucho interés de las principales firmas, empresas metalmecánicas, empresas de servicios para el agro, bueno, todo lo que tiene que ver con la temática de la siembra directa. Pero a eso también le sumamos actividades el día sábado, el día sábado también va a estar desde temprano la muestra abierta al público. Y lo que hace a la parte de la fiesta, ya en horas de la tarde-noche, vamos a estar inaugurando el escenario mayor con la participación del ballet Talpazuma, que es un ballet municipal. La situación del indio Lucio Rojas, por primera vez en nuestro pueblo. Toda la música folclórica va a estar de la mano del indio Lucio Rojas presente en Montevuey. El domingo, a partir de las 10 de la mañana, van a empezar a preparar sus platos los 5 finalistas, que fue de la fiesta de Comidas al Disco ya por el mes de abril, que, bueno, por cuestiones climáticas no pudieron competir en esa esperada final. Bueno, lo vamos a tener presente a los 5 competidores, con el jurado que también estuvo presente en aquella oportunidad, para ver quién es el campeón de la edición 2022 de la fiesta de Comidas al Disco. Así que también es un buen atractivo para poder disfrutar, para poder apreciar. Va a haber una gran variedad de servicios gastronómicos, va a haber un gran servicio también para todos los que concurran. El domingo también, bueno, va a haber atractivos para los más pequeños, en realidad para todas las edades. Y luego, para ir finalizando esta edición, el domingo por la tarde volvemos al escenario mayor, donde ahí, bueno, va a tener la apertura por parte del Balleta Cutún, que es otro de los grupos de danza municipal. La presencia de un grupo local, que hace blues, rock, llamado La Napolitana. Y, bueno, esperamos el gran cierre, con la gran convocatoria de toda la región, de la provincia y del país, con la actuación de los legendarios Los Palmeras. Así que, bueno, creemos que va a ser una gran edición, una gran fiesta, y, bueno, así estamos preparando todo para que así sea. Continuamos mostrándote todo lo que sucedió en el primer encuentro de turismo que se realizó en el Centro de Convenciones Córdoba. Buenos días y gusto verte acá en una reunión más que importante de turismo. Hola Beto, ¿cómo estás? Sí, de nuevo acá, lo volvemos a hacer acá hoy en Turismo en Acción. Venimos a mostrar un poquito lo que es la gastronomía de Córdoba. Bueno, ¿qué vas a estar haciendo en este momento? Y hoy me toca el lugar de jefe de COSY. Voy a estar organizando todos los municipios que traen diferentes propuestas. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? ¿Salen todas las propuestas juntas? ¿Van saliendo por horas? ¿Cómo es? No, a las 19 horas, una vez que termine el evento, los municipios van a hacer la presentación de sus productos en el salón principal, y bueno, ahí se va a hacer una degustación para todos los presentes. Nos imaginamos que seguramente cabritos y algún aso va a haber presente. Sí, 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 tenemos la gente de Quilino que ha venido con sus cabritos, con su empanada de cabritos, tenemos gente que viene de Mina Clavero con un estofado de pelones, también se resuelve la que viene con el cabrito, tenemos Tanti con su cordero, así que tenemos una variedad muy importante de gastronomía. La verdad que estamos muy contentos y agradecidos de ustedes de estar siempre presentes en los acontecimientos relacionados con la actividad turística, y por supuesto con los caballos y los placeres, nosotros somos así los televidentes del programa. Una región que está creciendo, muy nuevita, pero está creciendo día a día. La región noroeste está compuesta por el departamento Cruz del Eje, Pocho y Minas, y son realmente los destinos emergentes que luego de la pandemia dieron la posibilidad de visibilizarse, tal vez porque era el destino cercano, porque la pandemia imponía no viajar a otras provincias. Lo cierto es que hay localidades emergentes, me refiero fundamentalmente a Cerresuela y sus temas del Quicho, también a los túneles y a San José de las Salinas, con todo el trabajo que viene realizando la región norte con el producto Salinas. En definitiva, hay localidades emergentes que están sin lugar a duda siendo una innovación en todo lo que tiene que ver con la actividad turística y ofreciendo productos altamente importantes y competitivos. Se resuelve con un producto, también como decíamos recién, muy nuevito, pero con un gran futuro como es un agua termal. Seguramente. Las termas del Quicho son las únicas termas de la provincia de Córdoba. Es un producto único. En nuestra querida provincia tenemos una región realmente muy importante. Quiero también hacer referencia al Parque Nacional Pinas, que es el segundo parque nacional que tiene nuestra provincia de Córdoba y siempre buscando y gestionando de la mano del Intendente Martín la posibilidad de hacer el ingreso norte por Cerresuelas, que nos va a posibilitar integrarnos también regionalmente con el Valle Hermano detrás de la Sierra. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes buscar como Caballos y Placeres TV y allí mirar todos nuestros programas, el de las 13 y el de las 16 horas. Y también te invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, donde vas a poder mirar lo más destacado de cada programa, dejar tu comentario y recorrer junto a nosotros la tradición de nuestra Argentina. Allí en las redes nos buscas también como Caballos y Placeres TV. Nos vamos al último corte. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño, único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba, Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Octavo Festival Tradicionalista La Tordilla Bien Criolla. 9 de octubre, 10 y 30 horas. 70 grandes jineteadas y folclore. 6 grandes broches de oro. El comentario de Maurino. La sinquerencia de Chegaray. La amistad de Violo. La madre de los gauchos de Echereza. La costera del Prato, entre otros. Anticipada 1.200 pesos, entrada general 1.500, menores de 10 años no pagan. Auspicia Municipalidad de La Tordilla. Cuarta edición del Festival de Doma y Folclore en Hernando, predio Sueño Gaucho sobre Ruta 10, a 2 kilómetros de Hernando. Sábado 1 de octubre, Gran Peña Folclórica en Nuestro Quincho. Domingo 2 de octubre, 10 horas, comienzo de jineteada, categoría Gurupa. 12 horas, gran almuerzo criollo, comidas típicas, 14 horas, acto inaugural. Jineteada, categoría Bastos. 70 montas, 2 categorías, Gurupa y Bastos. Tropillas, la cautiva de Pisolato. La corralera de Riboira. La forastera de García. Los Pigüeles de Robera. La embrujada de Martinengo. Broche de Oro. Organiza Agropación Gaucha El Milagro. Gran Bailanta Chama Mesera. Con Paquito Caño. Invita Municipalidad de Hernando.